con tres mil watts de potencia y en frecuencia modulada reconectas tus sentidos XHCPAK la estación radiofónica del Benemérito Instituto Campechano nuestra planta transmisora se encuentra ubicada en el campus dos avenida Miguel Alemán entre Arturo Schirz Cárdenas y Joaquín Claucel barrio de Guadalupe San Francisco de Campeche Campeche México 105.1 FM Radio Instituto Campechano reconecta tus sentidos 我不�BT Francia en esta